Saray, tía, vas a flipar con mi nuevo curro, estoy rodeada de muertos. ¿Qué dices, tía? No, no es una disco cuarentones. Es en plan un tanatorio. Hola, pues donde te llevan cuando vas al otro barrio. A Santucho no, al otro barrio, la muerte, tía, que pareces tolai. ¿Te importa colgar? Estamos en plena entrevista de trabajo. Hola, o sea, tampoco hace falta que te pongas así en plan cagaprisas, que toda esta gente no se va a ir a ningún lado en plan Joaquín Dede. ¿Por qué? Porque no se mueven en plan zombies, ¿no? No, lo que tienes que hacer es muy fácil. Básicamente, recibir a los familiares. Que estar en un momento delicado, muy vulnerables, con la lágrima flor de piel... Que sí, que sí, que sí, que ya lo pillo, que estar en plan nominados para salir de la casa de gran hermano, ¿no? Bueno, sí. Lo importante es que cuando trates con ellos, hagas un esfuerzo por empatizar. Sí, 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 te entiendo perfectamente. Yo también lo pasé súper chungo por una pérdida. El móvil. Hace un mes que me lo olvidé en los rayos de la ciber. ¿Estás comparando un móvil con la muerte de una persona? Hola, que fue mi muerte social que estuve una semana entera sin WhatsApp, ¿eh? Sí, vamos a preparar la esquela, ¿eh? Queremos que ponga algo así. Milagros Aguirre Zabalaga falleció ayer a los 83 años. Te echaremos de menos. Tus nietos, Sayoa, Xavi, Miquel, Oyer. Tus bisnietos, Nora, Beñat, Mayalen y Yulen. A mamá no te olvidaremos. ¿Estás apuntando? ¿Eh? Sí, claro, tío. Milagros Aguirre no sé qué. Palmó en plan ayer con mazo de año rollo Matusalén. Te echa de menos toda la peña de tu familia, Xavi, Mayalen y bla, bla, bla. Habla Chucho que no te escucho mogollón de parientes que están de bajón en plan nominados en gran hermano. Pero que fijo antes de quedarte palmeras se la soplabas. A mamá no olvidaremos tu herencia. ¿Pero esto qué es? Lo siento, lo siento. Ha sido un error. Me ocuparé personalmente de que no aparezca en ningún lado. Pues a ver si te aclaras porque ya lo he mandado rollo a todos los periódicos como me dijiste. Mira para el depósito. Tienes suerte de que nadie quiera este trabajo. A ver si los difuntos se te dan mejor que los vivos. Tienes que maquillarla y dejarla presentable. Pero qué mal rollito, ¿no? Si está mega blancurria, parece una muerta. Es que está muerta. ¿Qué? Ponte ahí yo. ¿Pero qué haces? Hola, pues darle color. Toma ahí, a tope con los rayos, uva. Está cogiendo un color Ibiza que ni el Claudio Lamba. Sí, tía Sara, sí. Estoy maquillando a una muerta muy fuerte, tía. Estoy venga a darle crema. Como es un crematorio, he pillado una para pieles muertas. Porque está muy viva, muy viva, no está. Es para que te mande un selfie. Te colgo, ¿eh? Yadine, deja de usar la corona como hula-hop. Jo, es que me aburro, que esto parece un funeral. ¿Esto es un funeral? Deja eso, que la familia está a punto de llegar. A ver cómo has dejado a la señora. Pero, ¿qué has hecho? ¿No me dijiste que la dejara en plan presentable? Pues yo así se la presentaría a todos mis colegas. En plan rollito de una noche. ¿Le has aumentado el pecho? Bien, nada, raro, no lo flipes. Le he puesto un suje, en plan push-up, que no tenía tiempo para ponerle las tetas como Ilenia. Rápido, hay que cambiarla antes de que le vea la familia. Ya estamos aquí. ¿Todo bien? Mejor que bien. Flipa, tu mamá ahora sí que está que te mueres. He estado a punto de despedirte. Pero mira, tú por dónde, gracias a ti, tengo dos clientes en vez de uno. Bueno, bueno, pues ya verás cuando la familia ve a Calvieja. Les he puesto un pedazo en plan, Camilo, ¿es esto? Buenas tardes. Venía a recoger las cenizas de mis haitites. Por supuesto, ya tenemos preparadas las urnas. Acompáñeme. ¡Yanire! ¿Pero qué hace? ¡Está fumando! Eh, pero no te chines, que no soy la única. Estos cenizeros están hasta arriba de ceniza. Son las urnas con las cenizas de los disuntos. ¡Estás despedida! Vale, pero a mí no me chilles, que tú no me echas me voy yo, que paso que me trates como una colilla.